Hola, ¿cómo están amigos? Les habla Jennifer Sá. Ahorita nos encontramos en el backstage de los ensayos para el día de mañana que va a ser la imposición de bandas. Me están miedo, estoy nerviosa, pero a la vez tengo muchas emociones encontradas. No sé qué estado me van a dar, sin embargo, pienso que cualquier estado que me vayan a dar o a entregar lo va a llevar con todo el orgullo, ya que Venezuela es una tierra hermosa. Si quieren saber más, no dejen de visitar la página www.missvenezuela.com. Un besote, se les quiere.